buscar a mi hijo a la bahía que bordea el valle petrificado y la perla antigua y cuando lo encuentres, dale un susto para que se entere te pagaré lo haré bien, encuéntralo y yo le curtiré el lomo y... ¿dónde está esa bahía? la bahía del pescador está al noreste de aquí y recorre la zona central de la isla no tiene pérdida háblame más sobre la chica no sé, es una chica guapa de la escuela de Mitilene que no hace más que hablarme de historia y de poesía por ella mi hijo tiene la cabeza en las nubes y no se centra en el trabajo basta de charlas, iré a buscar a tu hijo procura hacerlo, te pagaré y luego mi hijo lo pagará caro por llevarse el barco hora de buscar la bahía del pescador ¿qué pasa aquí? no sé qué hacer mi amigo Galarno me iba a traer un cargamento de arte exclusivo pero aún no ha llegado me temo lo peor tu amigo podría seguir ¿por qué no mandas a alguien a buscarlo? gracias forastera seguiré aferrándome a mis esperanzas a lo mejor tienes experiencia buscando cosas depende del puerto de origen del barco zarpó de Macedonia si me ayudas a encontrar a mi amigo puedes quedarte con las obras de arte que llevar sí, 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 o sea a ver, no pierdas la esperanza Zeus jajajaja no te prometo nada el mar es vasto y voraz necesitaré información para ponerme en marcha me dijiste que Galarno zarpó de Macedonia ¿podría haber atracado en otro sitio? no debió de atraparlo alguna tormenta si estaba lo bastante cerca de la isla tal vez se refugiaran en una bahía yo miraría en la costa las obras que mencionaste parecían valiosas Galarno es tratante de arte lo mandé a Macedonia para comprarlas en mi nombre parte de la diversión consiste en no saber que... sí, porque el pelo y la barba son tal, ¿sabes? espero que el mar me proporcione más información que tú te lo agradezco mucho, mis dios pide a Bedi en la bahía de las tortugas al noroeste dios y la boca ¡No es cierto lo que dicen! ¡Creen que sacrifiqué a mi Ligeia, a la criatura del bosque! ¡Cierra tu maldita boca! ¡Esta mujer perversa está compinchada con el pavó reptante! Yo creo que está asustada. ¡Por favor! ¡La criatura se llevó a Ligeia! ¡Si muero, ¿quién la salvará? Salvaré a Ligeia y mataré a cualquiera que trate de impedírmelo. ¿Qué estás diciendo? ¡Te llevará al templo petrificado y a una muerte segura! ¿Qué es exactamente esa criatura? ¡Malvada! ¡Despiadada! ¡Misteriosa! ¡Debemos matar a esta joven antes de que nos eche encima el pavó reptante! El bosque en el que habita la criatura. ¿Dónde está? Hacia el norte, más allá del templo petrificado. Un lugar encantado y sombrío, lleno de piedras malditas. En el centro, hay unas antiguas ruinas, de las que pocos regresan. Has mencionado a Ligeia. Es... Es hermosa. ¡Agraciada! Una hija de Artemisa. Además, es valiente, no como yo. ¡Qué macabra recompensa te ofreció la criatura por su alma! ¡Está viva, mis tíos! ¡Lo sé! Si el pavó reptante aún no ha matado a Ligeia, tenemos que irnos ya. Sígueme. ¡Cuidado! A esta te le mueve el miedo. La joven viene conmigo. No os interpongáis en nuestro camino. Te ha hechizado con sus palabras, mis tíos. ¡Ciudadanos, protejamos la ciudad! ¡Estas intrusas tienen que morir! ¡Escóndete en el templo! Yo me encargo de esto. También es en el único de los tal que... Que nos bajan de rango, literalmente. Y es por lo que tenemos... Y es por lo que tenemos... La tunica de... Lo jome mierda. ¡Ay, Lu! ¿Lo que has dicho? A ver, coño. No, no es por faltar, pero es verdad. Sí. Pero porque... Pero porque la túnica que tú tienes... ¿De dónde sale? No, no lo digas, pero... No lo puedo... No, no lo puedo decir porque es spoiler. Pero... Dejémoslo en que... Tuya, tuya no es. Ya estás a salvo. ¿A salvo? No quiero estar a salvo, mis tíos. Quiero volver a mirar al Igei a los ojos. Solo una vez más, aunque muera. El amor puede ser nuestra perdición, pero siempre merece la pena. Es como ha hecho un titore, por ejemplo. Ese es otro. Yo estoy lista. ¿Sabes? Me gustaría poder dirigirme a ti por tu nombre. Me llamo Briss. Cassandra. Ligeia me está esperando, Cassandra. Si yo estuviese en su lugar, ella no me haría esperar. Entonces no la defraudes. ¿De dónde se la llevó? De nuestro santuario, las ruinas pavorosas en el valle petrificado. ¿Te sorprende que se la llevase una criatura? En la ciudad corremos peligro. Tenemos que irnos. ¡Ela! Vamos, voy a ir para allá y te van a dar a ti por culo. Voy a hacer como que te hago caso. Y de repente... ¿Qué le pasa? Ahí no. El perreíto. Ya le gusta la... ¡Por favor! Vale. No, pero... Ahora, ¿en serio? Cada... Cada assassin... Suele tener... Una... Una túnica y también depende del país. Por ejemplo, la... La túnica... Eh... Francesa... De... De la revolución. Es así. Y los protas, pues... Puedes modificarlo porque, jaja, cada uno es distinto y cada jugador es distinto. Pero por lore, ¿vale? La túnica que tiene el protagonista... Los protagonistas... Suele ser la acorde con la del país de su... De su credo. Pero es eso, ¿por lore? Cada uno tira con... Con su color. Sin... Sin excepciones. Que luego te puedes poner de amarillo. Pues, hombre, por poder. Vamos, vamos. ¡Ela! Y no está mal. O sea... Eh... Que te den la facilidad de... 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 Editarte. Está tope. Lo único que... Eh... Hay que saber que... Que aunque... Puedas hacerlo dentro del... Eso es como en los juegos de zombies. Sí. Eso es como en los juegos de zombies. Eh... Resident Evil, por ejemplo. Dentro del lore, eh... A ti no te toca un solo bicho. Un solo bicho. No te toca a nadie. Vale, en el juego. O... ¿Sabes qué juego? A mí me encantó cómo lo gestionaron. El... El... Zombie. No sé si... Si alguno conocerá el juego. Pero... Pero... Me atrevería a decir que es... Zombie... Es... Este... Un juego que salió para... Para la... Wii U. Que era Zombie U. Pero como se convió... Tremenda mierda. Hicieron ports... A... A... Todas las consolas. Incluso creo que está empezando. ¿Es 2D? No, 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 no. Es juego primera persona. Eh... Jodido de cojones. Jodido de cojones. Y... Eh... Tiene una cosa... Maravillosa. Vale. Que yo lo... Que yo lo llamé... Eh... Prepárate para estar tenso. Cada puto día de tu puta... Miserable existencia. Ese es el título. De... De... De cómo lo llamo yo. Porque es un juego... En el cual... Eh... Puedes jugarlo... De distintas formas. Pero por ejemplo... Una de esas formas... ¿Vale? Es la dificultad máxima. En la cual... Tienes... Una sola vida. Para pasarte... El juego completo. Y tiras... Bueno... Pues le bajas la dificultad. Vale. Es un juego... En el cual... Si tú... Mueres... Tu personaje... Muere. Y podrás ir... Con otro personaje... A por... Ese personaje... Zombificado. ¿Por qué no empezamos a hacer eso? Tú sabes... ¿Qué es lo que quieres vivir? Nos borraríamos... Interpretando con voyas militares. ¿No? Tiene sentido. Si todo sale como espejo... ¿Quién dice que no podríamos... Tener un instrumento militar? Pero tiene que ser limpio. Eh... Sí. ¿Sabes la cosa? Que este juego es de 2000... ¿Cuándo es la...? ¿Cuándo...? ¿De cuándo era la...? La Wii U? ¿Alguien se acuerda? ¡Un paso más! ¡Lamentarás hacerme frente! ¡Le he perdido el rastro! ¡Lo tenemos bien merecido! No, no. Aquí literalmente te mueres. O sea... Pues... ¿Qué pasa? Para... Para hacer el final bueno del juego... ¿Vale? No puedes morir en el final. Porque si mueres se termina... Y tienes el final malo. En el cual como te has muerto... Es un juego que a mí me encantó... Como estaba gestionado el sistema de muerte. Y es un juego que realmente te mantiene tenso. Porque sabes... Que como la cagues... No va a haber una segunda oportunidad. No va a haber un... Voy a encargo a la partida anterior. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo? Pues muchas gracias, muchas gracias, joder Si es que así... Así da gusto, joder Así da gusto Aro, aro Muchas gracias El pack me estaba un poco duro El pack me estaba un poco duro Pero... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quejarnos? ¿Para qué? La verdad, escúchame A caballo regalado ¿Qué lo vas a hacer? A ver lo que quiero decir O sea, yo a tope Gente Ahora vuelvo, voy al baño Tardo poco Tardo 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 Gracias. 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 Así que nada, gente. Eh... Respecto al contenido de Assassin's Creed. Aprovecho de decir. Va a estar... gracioso. Cuando... Cuando nos hagamos los DLCs y os diga. ¡Gente! Y si... Ahora, porque sí. Porque puedo. Porque... Porque... Sí, porque puedo. Ya está. ¡Nos hacemos! Inserte aquí, eh... La siguiente serie que dure... Un aproximado de 800 capítulos. Mismamente. ¿Por qué apetece? ¿A qué apetece? ¿A qué apetece? Si... Si apetece... Si... Si apetece... ¿Para qué evitarlo, no? Quiero decir. Esto es... Lee de vida. Va a terminar pasando. Tardo o temprano pasa. Esto está en las calles. Solo que no se habla. No sé por qué no se habla, la verdad. Pasa. Sin más. Ahí está la valla del pescador. Oye, el barco. Es una persona. Qué casualidad, ¿no? Que es donde hemos matado un tiburón. Hostia. Es donde hemos asesinado un tiburón que... Era enorme, ¿no? Interesante. Seguro... Que está bien. Hostia. Pero si tú estabas muerto. Mucho... Pues yo qué sé. Mucha mierda. Estaba muerto. Estaba de parranda, exactamente. El hijo del pescador. Parece que se enredó al intentar sacar una carga de peces muy pesada. Se resbaló. Y el peso de la red lo arrastró al fondo. Bueno. Pues se ha muerto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No. ¿Qué le vamos a hacer? No. ¿Qué le vamos a hacer? No. Que encima es un puto borde Hijo de puta No cuidabas a tu hijo O si No lo sabemos Que hijo de puta Que bonito es el sol en este juego Ay dios Por que hemos volado un segundo Si no estamos en mar abierto Encima te voy a traer hasta el barco La parqui Ta 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 Hola Un poquito más No Mira te he traído hasta la barca Mira te he traído hasta la barca Vale ¿Sabes algo de mi hijo? Eh Los de Eurovisión No se ven contar Por que Tu hijo se ahogó enredado en tus propias redes Murió intentando impresionar al rancio de su padre Que se excedió con él Culpa mía ¿Crees que es culpa mía? Fuera de la tienda ¡Vete! Pobrecillo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Estupor de culpa Me excedí con él Bueno Bueno Y encima te quemo la tienda entera Disfruta Disfruta la fruta Pi popi A ver A ver si el próximo anuncio que va a hacer el del inglés se enseña mal es Las mates se enseñan mal No me No me estás saliendo cuentas A mí tampoco Ah porque es el 24 Entiendo ¿No? Me imagino No me ya Puedo 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 Pueda Puedo 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 Está muy bien Logrado este bosque Este era nuestro lugar Mío y de Ligeia Un lugar prohibido para un amor prohibido No es un gran nido de amor He visto funerales más románticos Encontré restos de su ropa de camino A la guarida del pavor reptante Tenemos que darnos prisa Hora de buscar a Ligeia Ve tú delante Bueno ya Te dirás que no mola esto La zona le da miedo a fogos ¿Qué vas por ahí, mis dios? ¿Qué es este lugar? No hay nada de vida Entramos en el mundo del pavor reptante Escucha Hasta el sonido tiene miedo De lo que oculta la niebla Me está costando respirar Hasta el aire está... Muerto Las estatuas son tan reales Que asustan Y la expresión en sus rostros Es de miedo Destruye a todos los seres vivos Y los convierte en piedra Para que vivan paralizados De miedo eternamente Sí, Ligeia Sí Es de piedra ¿Cómo vamos a enterrarla? Nunca se encontrará con Caronte Ligeia ¡Ligeia! ¡Bris, espera! ¡Moloca! Tendré que ir a por ella ¡Cuidado! ¡Ligeia! ¡Es ella! ¡Casandra! ¡Está viva! Tenemos que entrar Pero no veo ninguna apertura Y las paredes son muy lisas para trepar No debería estar ahí